¡Nos la banda y la banda, todos los niños del cerebro! ¡Vivo de patria de adeo! ¡Un y los del corazón, los del corazón! ¡A los del corazón, los del corazón! ¡No es cuidado para el jugo! ¡Un jugador, toda la relación! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón!